Ustedes no tienen una amiga que cada que se pelea con el novio le viene a contar que ya lo va a dejar, que ya lo va a dejar, que ya no le aguanta ni una más, que esta es la definitiva, y ustedes sabiendo que esta no es la definitiva, ningún definitiva, eso en un tírase que coja, si una agárrase que suéltase, y uno viéndole a ella el llanto y el lamento, hasta rabia le coge a ese otro, y uno aconsejala, aconsejala que no la ha aconsejado, para que venga la muy maldita a los dos días a estar publicando que te amo mi amor, que tú eres mi hombre y yo tu mujer, ay no, no, no ve a vos, a vos es dan ganas de darte comer tu propio calzón, a ver si se te quita el agua nozaje que tienes por ese hombre Dios mío, porque a vos, a vos ya ni la juagadura te coge, a vos ya la juagadura no te agarra, la juagadura no te hace nada a vos, hombre, si ese hombre ya te demostró a vos que no iba a cambiar, déjalo, soltalo, búscate a otro, quédate sola, pero déjalo ya, y rupiño, ש ransomware, compartirlo con la juud its first time de invertir, así que está muy blanda a misión por los años de la futura. Pero verdad, pinta,